el hueco del día. Harold Chávez está en los olivos y nos dice dónde está el hueco del día. Harold, adelante, por favor. Muy buenos días, Manuel, efectivamente, continuamos recorriendo las calles de la capital para atender justamente el pedido de los amigos del volante que a través del WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos hacen su llamado y nos dirigen hasta los huecos que se registran en la pista. En esta oportunidad, Manuel, hemos llegado a la avenida La Cordialidad Cruce con la avenida Canta Callao en el distrito de Los Olivos, donde podemos registrar enormes huecos en la pista. Precisamente vemos cómo los vehículos transitan por esta zona y sus llantas ingresan a estos baches donde producto de ellos terminan dañados los amortiguadores, la suspensión, incluso también en la carrocería. Esto, Manuel, ha generado que ellos asuman gastos adicionales, incluso nos han comentado que tienen que asumir gastos de hasta quinientos soles, ochocientos soles, para reparar dichas unidades. Vemos que también producto de estos huecos y con la lluvia que se ha registrado en horas de la madrugada, se ha formado precisamente un añiego en este punto y donde vemos que los vehículos tienen dificultades para transitar. Estamos muy cerca justamente a esta avenida principal y donde los vehículos tienen que buscar la manera de pasar por estos huecos sin que dañen sus unidades. Incluso los conductores tienen que ver la manera de que este hueco, esto bache, no dañen sus unidades. Vemos que por aquí transitan decenas de vehículos particulares, vehículos de transporte público, y también justamente colectivos donde se registran que sufren estos daños al momento de transitar por esta vía. Estamos hablando de la avenida justamente que hemos mencionado, Manuel. Estamos hablando de la avenida Cordialidad Cruce con la avenida Cantacayau en el distrito de Los Olivos, donde los vecinos indican que ya van varios años así, sin ser subsanados, sin reparar, sin atender justamente por las autoridades. Vamos a conversar precisamente con cada uno de ellos para que nos comenten este malestar, este problema que ya justamente es latente para los amigos del volante caballero. ¿Cómo está? Mucho gusto. Estamos en vio parasitosa. ¿Hace cuántos tiempos viene registrando estos enormes huecos en la pista? Usted que viene trabajando aquí. Yo, bueno, yo estoy dos años aquí y también vivo aquí cerca de Jardines. Creo que esto ha permanecido ya más de ocho años. Más de ocho años estos baches en la pista. ¿Ya ha generado accidentes? Porque vemos que los vehículos tienen dificultades por transitar en esta vía. Claro, más que nada para los peatones también dificulta, ¿no? A la hora punta de ir a esos trabajos. Por aquí transitan escolares, adultos de la tercera edad que se ven expuestos a accidentes en caso de que estos huecos justamente pueden generar alguna emergencia. Sobre eso. Si aprenden, tenemos un colegio, miren. Exacto. Tenemos un centro educativo. Y varios ahí en la espalda también, privados, estatales, y afecta, ¿no? El día a día para todos. ¿Las autoridades están atendiendo, caballero? No se han hecho presentes en este momento. ¿Qué se pediría frente a esta situación? Que ponga más, que ponga más énfasis, ¿no? En en estos añegos, creo que son cosas puntuales que que se pueden comprensir. Perfecto, muchas gracias a usted. Bien, entonces, Manuel, vamos a repartir la ubicación Avenida Cordialidad con Canta Callao en el distrito de Los Olivos, y también a todos nuestros amigos del volante que nos están escuchando, pueden hacer su llamado a través del WhatsApp nueve cuarenta ochocientos ochocientos, y nosotros vamos a estar llegando hasta su avenida, hasta su calle, para poder reportar este problema contigo. Rezamos estudios, Manuel. Gracias, Carol, efectivamente, la línea nueve cuarenta ochocientos ochocientos, WhatsApp de exitosa, envíenos, por favor, una foto, video, ubicación, acá hay un hueco. Hoy, ya lo hemos dicho, y lo voy a repetir, hoy que está en Lima todo el tiempo cayendo llovizna, y la proyección del cenami es que esto va a continuar con mayor fuerza en el transcurso de los siguientes días, hasta el próximo miércoles de la semana que viene, es decir, vamos a tener más llovizna, principalmente la noche y la madrugada. ¿Qué hace esto? Que se tapan los huecos con agua. Entonces, bien complicado para el conductor calcular si el hueco es un huequito o es un huecazo. Yo no quiero ni pensar en los que manejan moto, porque por lo menos en el carro, bueno, uno baja la velocidad y puede ir probando, es bastante difícil que haya un hueco que te traiga una llanta, pero hay en motos, perfectamente media llanta puede caer el hueco y ocasionar accidentes bastante graves. Las bicicletas, las scooters que están aumentando cualquier cantidad, las bicimotos, las motos eléctricas que son tan flaquitas, tan pequeñas, la verdad es que uno de esos huecos yo creo que hasta le puede tragar. Tengan mucho cuidado con este tema de huecos ahora que estamos con lloviznas y que las aguas pueden perfectamente disimular su dimensión.